Saludos amigos del mundo, soy Pabilo Clown y nos encontramos en una de las principales avenidas más transitadas de Montevideo, Uruguay, 18 de julio. Hoy les estaré mostrando un salón de estética unisex. Conformada por un grupo de estilistas dentro de la comunidad de cubanos en Uruguay. Sigamos. ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos con Maciel. Hola Maciel, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo anda? Bien. ¿Qué servicios ofrecen acá como manicuristas? Bueno, como manicuristas le ofrecemos el servicio de uñas acríricas, esmaltado natural y semipermanente, uñas esculpidas, tapping y un servicio íntegro de podología. En caso de que algún cliente quiera hacerse algo en el rostro, depilación o algo así, ¿también encontramos ese servicio acá? Sí, depilación facial con cera. Bueno, muy bien, muchas gracias, un placer. Encantado. ¿Seguimos? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, todo bien. Yo, Andri, es el estilista de la casa. ¿Qué servicios podemos encontrar acá en la peluquería? Acá te ofrecemos lavado, corte y branching, tenemos baños de color, tinta, reflejos, espalayas, claritos. Además, también tenemos productos de hidratación como Coloplex, tenemos botos capilar también y tenemos progresivos profesionales como el alizado japonés y el Brasil cacao, que son productos que están actualmente en tendencia acá en Montevideo. Sí, me imagino cuando viene un cliente que quiere que lo traten con el mejor producto, me imagino. Claro, y que tenga un buen producto y buena calidad. Bueno, Iván, por favor, muchas gracias, de verdad. Encantado. Bueno, aquí estamos, Iván, de placer. El placer es mío. Hola, Junior, ¿cómo estás? Todo bien, bro. De profesión barbero y vive en Uruguay hace un poco más de cuatro años. Cuéntanos, Junior. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!